Tengo acopado de cantar En la niebla con autopista junto al mar Hay gitanos, van celebrando un ritual Ignorando mis propios dioses ya no están Escoquismos, un revolvino mezclan No necesito la ausencia Un mar de diez caganas Se les curará el sueño En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La duda pasa, vuelve el deseo y la ansiedad Este cuerpo y boca quiere pronunciar El silencio Un revolvino mezclan Con presencia y la ausencia Un mar de diez caganas Se les curará el sueño